Las noches como estas son las que duelen más, las que lastiman más, son noches sin piedad. Las noches como estas siempre me hacen llorar, saben la soledad, saben la soledad. Las noches como estas se parecen a ti, no tienen compasión, les gusta hacer sufrir. Son frías como hielo y están llenas de recuerdos y caricias importables, de promesas que crecieron hace tiempo. Las noches como estas son las que duelen más, son noches para llorar, son noches para sufrir, son noches para mirar que ayer fui feliz. Las noches como estas son las que duelen más, son noches para sufrir, son noches para sufrir. Las noches como estas son las que duelen más, son noches para sufrir, son noches para sufrir, son noches para sufrir. Las noches como estas son las que duelen más, son noches para sufrir. Las noches como estas son las que duelen más, son noches para sufrir. Las noches como estas son las que duelen más, son noches para sufrir. ¡Gracias!